Soy Abril Pared de 11C y hoy voy a hacer un análisis reflexivo de la película De la calle a Harvard. Originalmente se tituló Una indigente en Harvard. Esta película en realidad es la historia de la vida real de Elizabeth Murray que hoy en día tiene 38 años, es escritora y conferencista estadounidense. Pues esta película trata en resumen de su vida y deja una gran enseñanza, muy importante, del camino de la realización. Cuenta que sus padres eran drogadictos, nunca la cuidaron y su hermana vivió con ella por un corto periodo de tiempo. Su madre Jenny murió, su madre era drogadicta y muy poco pasó tiempo con ella, compartió, convivió y eso fue lo que le quedaron de inspiración a ella para realizarse como persona. La madre un día habló con ella en la noche y le dijo que estudiara y al día siguiente ella murió. Ella nunca fue a la escuela porque le decían las hediondas, que olía mal porque no se bañaba y no le gustaba, le decían piojosa, entre otras cosas. Entonces a ella no le gustaba ir a la escuela, se sentía mal. Entonces al día siguiente después de que habló con su madre, la madre murió. Y eso la hizo reflexionar, entrar en razón, pensar, esa va a ser mi vida, voy a esperar lo mismo que ella y en realidad su hermana, que también salió adelante a pesar de la situación, aunque quedó viviendo con su abuelo, heredó la enfermedad de la ceguera y la madre murió de sida. Ella se contagió de sida. Y entonces después de que su madre murió, eso le sirvió a ella para impulso y volvió a la escuela otra vez. Se metió en un colegio con la ayuda de su papá, aunque el papá después de ahí no lo vio más. Y salió adelante, mostró que si se quiere, se puede. Ella siempre fue una persona inteligente, comprendía, tenía, era un análisis, analizaba mucho las cosas, las situaciones que vivía. Y ella de verdad puede cambiar esa película, cambia mi punto de vista, de verdad, lo que uno opina de la vida porque ella dijo, no quiero cometer los errores que mi padre pensó, solamente me queda eso para mí, ser una drogadicta, vagabunda, estar en la calle y quiso mejorarse. Y ella dijo, voy a hacer todo, voy a dar todo mi esfuerzo, me voy a esforzar y veremos qué pasa. Y así fue como escribió su carta y esperó al mismo día para cumplir 18, para no volver al orfanato, para decir todo y contar todo y decir su punto de vista. Y ganó el premio que estaba ofreciendo el New York Times. Y así ella estudió en Harvard y se convirtió en la persona que es. Y deja la enseñanza de que si se puede, se quiere. Y aunque la vida no siempre nos da los regalos que esperamos, el verdadero regalo es la vida misma. Y hay que aprovecharla al máximo, hay que esforzarse por lo que se quiere. Y ese es mi punto de vista y mi reflexión respecto a la película de la calle Harvard.